Hablar con Lopresti, que fue la persona que en su momento nos prometió la habilitación, no se encontraba acá en el municipio, así que no nos pudo atender. Nos atendió el director de seguridad, puso toda la voluntad, pero realmente seguimos con lo mismo. De habilitación él no sabe nada, no es el área de él. Él se compromete a hablar con Lopresti, a hacerlo bajar y el lunes tener una reunión. Vamos a probar entonces. ¡Hacen un matadero! ¡Hacen un matadero! ¡Cari, niño, compadre! ¡La concha de tu madre! ¡Cari, niño, compadre! ¡La concha de tu madre! ¡Preparar ambulancia! ¡Preparar patriceros! ¡Cari, niño, compadre! 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 Realmente seguimos con una nueva cargada porque creo que si la persona que sabía que hoy iba a pasar acá tendría que haber estado y recibir y decir por la felicidad lo que era el horario que ni lo había dicho. Gracias, gracias. ¿Quién tiene que hacer acá? Bueno, ahora queda a criterio de la agenda. Nosotras pensamos lo que vea la agenda. Si la gente tiene la idea de seguir movilizando así, nosotros aportamos. La idea es alimentar la cancha. ¿Y si nos vamos desfraudados? Si nos vamos desfraudados porque la persona que realmente nos iba a recibir y que en su momento nos prometió la habilitación, hoy no estaba acá. Hablamos. Lo precios, lo precios. Hoy no estuvo acá. Nos vamos como que sabiendo que el municipio sabía que hoy se marchaba y que mínimo esperábamos que nos reciba gente de habilitación. Hoy en el municipio de habilitación no había nadie, solamente el director de seguridad que no es el área que corresponde a la parte de habilitaciones. Él solamente nos pudo recibir, tomar un territorio, pero no es que eso... Sienten que no avanzaron nada. Nada, ni siquiera estaban avanzados del territorio que habían entregado a nosotros hace 20 días, 15 días atrás. Sí, es que antes... Hace un rato acá circuló de que en fe... ¡SANRIGUE! ¡SANRIGUE! ¡VAMOS SANRIGUE! Habían dicho que la cancha ya estaba habilitada y que la marcha no se hacía. No, en realidad nosotros hace 20 días que nos vienen diciendo que está habilitada, que mañana hasta se nos llevó a mostrar el papel, pero realmente el papel firmado en mano de gente del club de San Miguel nunca estuvo. ¡SANRIGUE! 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 Maximiliano, soy delegado de Nafo del Club San Miguel. ¡Habilitada la concha de tu madre, garilino! ¡Concha de tu madre, puto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias!